Los objetivos fundamentales de este pacto, de este plan, se articula en dos líneas de actuación. La primera línea, lógicamente, es atraer más visitantes en temporada media-baja a Andalucía. Para ello, se alumbran diferentes líneas de actuación. Les voy a resumir algunas de ellas. La primera, hemos hecho un estudio de todos los mercados emisores, cuáles son los mercados en los cuales podemos trabajar para que temporada media-baja captar clientes, captar turistas. Y nos ha indicado, nos ha dado como conclusión este estudio, que el mercado nórdico, el mercado alemán y el mercado británico tienen todavía gran recorrido a principios de años y a finales de año. Este estudio también nos indica que el mercado francés, que es el tercer mercado emisor de Andalucía, tiene un gran recorrido todavía en primavera. Y también nos indica que es necesario trabajar en mercados emergentes, como el mercado latinoamericano, el mercado de Estados Unidos, el mercado de Brasil y, en mayor medida, el mercado ruso, centro europeo y el chino. Una segunda línea, otra línea también, en el marco de este objetivo de traer más turistas, es favorecer el turismo nacional. Y para favorecer el turismo nacional, siendo consciente de la dificultad a la que anteriormente me he referido, es el mercado emisor más estacional de toda Europa, el mercado español, vamos a impulsar diferentes líneas. Vamos a impulsar las líneas de turismo senior y turismo social, aprovechando lo ya existente, como el incerso, e incorporando nuevas actuaciones que se podrán poner en marcha en los próximos años. Vamos a impulsar la capacidad de ofrecer Andalucía como escenario adecuado a vacaciones de corta estancia, a lo que denominamos dentro del plan estratégico contra la estacionalidad mini-vacaciones. Creemos que el turismo nacional es un elemento importante sobre el cual hay que trabajar, siendo consciente de las dificultades a las que anteriormente me refería. Queremos atraer nuevos segmentos y nuevos sectores turísticos a Andalucía. Entre los sectores turísticos me van a permitir que distinga lo que es el turismo senior, tanto el nacional, como anteriormente le he dicho, como el europeo, y lo que es el turismo joven. El turismo joven es cada vez un sector cada vez más importante dentro de los flujos turísticos internacionales. En este momento, el 20% de los turistas internacionales tienen menos de 30 años. Y según la Organización Mundial del Turismo, en los próximos años serán el 25%. Uno de cada cuatro turistas internacionales tendrá menos de 30 años. Por lo tanto, vamos a enfocar hacia este sector una serie de líneas de actuación relacionadas a determinados segmentos turísticos, como puede ser el segmento del turismo activo, el segmento del turismo idiomático, segmento del turismo de naturaleza, congresos y reuniones, el turismo cultural, cruceros, es decir, Andalucía, una gran fortaleza que tiene Andalucía como destinos turísticos, que tenemos multiplicidad de segmentos en los cuales somos absolutamente competitivos, que no están suficientemente explotados, si me permiten la expresión, y que tienen un gran efecto desestacionalizador. Estacionalizador.